Bien, el último gama alta de Samsung es este S20 FE Fan Edition, que si todo va bien quizás sea el próximo vídeo que veáis en el canal. Es el último gama alta que se lanzará en 2020, salvo sorpresa. Así que vamos a viajar un poquito en el futuro, vamos a irnos a 2021, donde se lanzarán los próximos S30 normal, plus, ultra, nombres provisionales. Vamos a hablar sobre todo del S30 Ultra, porque reconozcámoslo, el S20 Ultra, pues es un teléfono que no ha gustado a todo el mundo, aunque sea un telefonazo. Bienvenidos a MobileZona. Vamos a comenzar con el tema estético, hay que reconocer que el S20 Ultra, por la parte trasera, era un poco feo. Más incluso que algunas neveras vistas por detrás. Sin embargo, el Note 20 Ultra, esto obviamente siempre es personal, el tema de la estética va por barrios, hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta. Obviamente estoy dando mi opinión. Sin embargo, el Note 20 Ultra refinó ese diseño y la verdad es que parecía hasta un teléfono de otro fabricante. O sea, era un teléfono muy bonito, sobre todo en el color bronce. A mí me flipó, me gustó muchísimo ese diseño. Así que Samsung, ponte a las pilas, porque lo primero que te entra por los sentidos es por los ojos y es el tema de la estética del diseño del dispositivo. Se viene rumoreando prácticamente desde la presentación de los S20 que el S30 Ultra o alguno de los S30 Series tendría un stylus, un S-pen. Lo cual sería un poco extraño porque los Note entonces, ¿para qué estarían? ¿Qué sentido tendría lanzar 5 o 6 meses después una gama Note? No tenía ningún sentido, sería algo absurdo, salvo que empezarán a diferenciar los S y los Note en otra característica, que no fuera únicamente el stylus. Eso sería lo único que podría hacer que tuviera sentido, diferenciémoslo en microprocesador, en cámaras, que suele suceder esto, pero una mayor diferenciación, una mayor evolución, una mayor implementación de algo nuevo, no lo sé. El caso es que yo soy muy escéptico acerca de que Samsung realmente obvie en 2021 los Note, porque le han funcionado siempre muy bien y es una de las sagas más exitosas dentro de la telefonía móvil de cualquier fabricante. Vamos ahora con una serie de imágenes, son concretamente dos. La primera de ellas, os la estaré poniendo ahora mismo, tiene que ver con la empresa o las empresas que manufactura baterías para Samsung. Una es la propia Samsung SDI Vietnam, que es donde se fabrican muchas de las baterías. Y luego tenemos otra empresa llamada Ningde Amperex, que tiene sede en Dongguan. Una en China, otra en Vietnam, y la capacidad es la misma. No os fijéis concretamente en los 4855, porque eso digamos que es una capacidad tipo, es un mínimo, ¿vale? Si redondeamos alcanzamos los 5000 mAh. ¿Qué quiere decir esto? Que el S30 Ultra tendría, de nuevo, como el S20 Ultra, 5000 mAh, lo cual creo que está bastante bien. También ninguna cosa, creo que no he visto batería más desaprovechada jamás en mi vida. O sea, he probado teléfonos con menos batería, sin ir más lejos. Este S20 FE tiene 500 mAh menos, tiene 4500 mAh, no 5000 mAh, y la batería le dura más. Y luego vamos a hablar, bueno, vamos a hablar ya del tema de la carga rápida, porque también ha habido una filtración al respecto, y parece que se empezaría a equiparar un poco a fabricantes como Oppo. Aunque bueno, Oppo ya incluso va por encima de los 65W, que parece tendríamos en el próximo S30 Ultra. Veremos si eso lo acaban incluyendo en la caja. ¿Por qué se sabe esto? Por una imagen compartida por la cuenta de Twitterize Universe, que nos muestra una certificación, en este caso, de un modelo llamado EPTA865. Bien, ese EPTA865 correspondería al cargador rápido, o muy rápido, o ultra rápido, como lo vayan a llamar, de los próximos modelos de Samsung, que repito, espero incluyan al menos el modelo Ultra en la caja. Y se sabe que es de Samsung, y se sabe que es el siguiente modelo, porque el modelo anterior se llama EPTA845, en vez de 865, 845, y es un cargador que llega hasta los 45W. Hace no mucho hice un vídeo, os lo dejo por aquí, de un benchmark que se había filtrado del Snapdragon 875 versus el Exynos 1000, que parece, no se llamaría así, se llamaría 2100. Bien, yo sé que siempre hay mucha movida entre Exynos y Snapdragon, pero ¿y si el próximo Exynos 2100 es mejor que el Snapdragon 875? Pues entonces en América y en Europa nos meterán en el Snapdragon 875. A ver, fuera bromas, parece que ese Exynos 2100 tiene muy buena pinta, creo que no sería el primer microprocesador de Samsung con la GPU de AMD, ya sabéis que AMD y Samsung están colaborando, es más, Samsung fabrica procesadores para, fabrica elementos para AMD, así que es algo totalmente lógico en el sector. De hecho, ha habido muchos movimientos últimamente, NVIDIA ha comprado ARM, que es, bueno, la que hace la base, la arquitectura de todo el tema de los microprocesadores. Está habiendo una cantidad de movimientos que si no estáis atentos, te pierdes parte de la jugada. El caso es que parece que de nuevo se repetiría la jugada, habría dualidad de microprocesadores. Territorios con Snapdragon 875 y territorios con el Exynos, que de momento parece, se llama 2100. Cambiar del 990, pasar del 1000 y llamarlo 2100, creo que es toda una declaración de intenciones. Si es un microprocesador que es una evolución, lo llamas 1000 y punto. Si lo llamas 2100, entiendo que puede ser un cambio muy importante, pero... Y luego está ese rumor de ver por fin un Samsung con la cámara debajo de la pantalla. Muy loco, muy futurista, pero realista. De momento no hay un smartphone que esté de forma global, ojo, de forma global, con esta característica. ZTE ha sido la primera con un teléfono de la gama Axon, pero en 2021 llegarán muchos más. Y quién sabe, viendo patentes, los últimos movimientos de otras compañías... Bueno, Samsung, la pelota está en tu tejado. Ya sabemos que estás trabajando en ello, que estamos viendo ahí patentes, movimientos y demás. Pero es que hay otras muchas que están trabajando en esto. Entre ellas, dos gigantes del sector. Hay otros, pero dos gigantes del sector que lo tienen muy, 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 muy avanzado, como son Xiaomi y Oppo. Samsung, de nuevo, ponte las pilas. Yo sé, lo entiendo, veo el sector, veo los fabricantes, veo lo que lanzan, miro los precios y digo... Vale, viendo todo en perspectiva, el teléfono tiene que costar esto porque obviamente las empresas quieren su margen de beneficio. Son empresas, quieren ganar al dinerico, las cosas como son. Pero creo que sería un movimiento muy inteligente, muy, muy, muy inteligente, hacer un reajuste en este aspecto y lanzar los próximos S30 con un precio... No te digo que los vendas 300, 200 euros más baratos. Pero si los S30 series se lanzan un poquito más baratos que los S20, sería un puntazo y sería un empujón para que muchos usuarios apuesten por esos nuevos dispositivos. Va a ser muy caro, no sé qué opinas tú, qué te gustaría, y pregunta muy importante, qué te gustaría que incluyera este próximo S30 Ultra. Déjame tu opinión en los comentarios. Y poquito más, espero que te haya gustado, que te hayas divertido, así que os deseo un estupendísimo fin de semana, que disfrutéis muchísimo. Aquí está el día lluvioso, ¿qué vamos a hacer? Nos vemos en próximos vídeos, recuerda, aquí, en Movizona. Chao.